Paridad de importación de naftas, gasoil y gas, licuado de petróleo. Los datos fueron recogidos entre el 16 de junio y el 15 de julio con lo que es este informe de cuánto deberían aumentar los combustibles, Paula. Sí, el informe indica que los precios de los combustibles tendrían que aumentar 1,93 pesos por litro de nafta y 1,37 pesos por litro de gasoil a partir de agosto. Sin embargo, esta decisión será tomada por el Poder Ejecutivo que mañana se va a reunir con los directores de las empresas públicas. El último ajuste en el precio de los combustibles, recordemos, fue este mismo mes, el pasado 1 de julio, cuando el Ministerio de Industria dispuso una suba de 0,34 pesos por litro de la nafta super y 0,41 pesos por litro de gasoil. El precio del supergas se mantuvo sin cambios por ahora. Bueno, y vamos a hablar a propósito de todos estos temas y en particular de esto último, del precio del supergas en estos próximos minutos, porque el Gobierno está estudiando una revisión en el subsidio general que tiene el precio del supergas en nuestro país. El tema está incluido en el documento para la reforma integral del mercado de los combustibles que el Poder Ejecutivo elaboró, recordemos, a principios de año. En las últimas horas el tema ha estado sobre el tapete y en particular las últimas declaraciones fueron del director de la OPP, Isaac Alfie, de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, quien dijo en una entrevista en Subrayado el pasado fin de semana que la idea es tratar de que el subsidio como tal quede focalizado en donde se precisa y que no sea general. O sea, que el subsidio ya no sea para toda la población, sino que los precios sean diferenciados. Y hay que ver en todo caso cómo se aplica eso por parte de las autoridades. Hoy, si se acompasara a la nueva metodología de fijación de precios, o sea, al de paridad de importación, el valor al público del kilo de supergas debería ser de unos 100 pesos, según las autoridades, casi el doble que en la actualidad cuando se paga 56,7 por kilo. Recordemos que el supergas subió cuando el aumento de los combustibles en junio, que aumentó un 12% en promedio, y ahí estaba incluido el supergas. Y después en julio, cuando hubo otro aumento, ahí no se sumaron más costos al supergas. Pero este es un tema que se está analizando actualmente y que genera obviamente ya alguna crítica, controversia, de distintos sectores que cuestionan esta iniciativa y esta nueva modalidad que se ha anunciado podría aplicarse. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Durán. Un placer, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, para clarificar un poco esta situación, partamos por el tema del supergas. Por favor, que es la cuestión que se ha discutido bastante en los últimos tiempos, el gobierno pretende aplicar un precio diferencial por sectores de la población para que, según se ha dicho, no sea generalizado y los sectores que sí pueden pagar más supergas y no necesitan del subsidio, lo hagan y que esté focalizado para los sectores que más requieren de un precio subsidiado, porque esto a su vez requiere un costo para ANCAP que está cada vez siendo más pesado, o sea, le genera mayores pérdidas. ¿Cómo se aplicaría esto y en qué plazo ya se está diagramando un sistema por parte de ustedes, de las autoridades? Bien, primero, no hay ninguna decisión tomada sobre el tema. Es decir, no se ha dicho de que el subsidio se vaya a terminar, sino que lo que se está trabajando es de qué manera ser más justos. Esta administración lo que hace es no ocultar absolutamente nada a la ciudadanía, transparentar, y lo que sí es una realidad es el costo, la mochila que tiene ANCAP, que son 100 millones de dólares anuales, que significa el costo del GLP para ANCAP. ANCAP solamente recibe de los 56 pesos del kilo de supergas, solamente recibe 13 pesos. El resto es cadena, es distribución, es impuestos. Por tanto, lo que entendemos históricamente se ha querido hacer y no se ha hecho. Lo que debemos entender que no parecería justo es que un trabajador que carga combustible en el surtidor en su moto esté pagando 4 pesos en el valor de la nafta para subsidiar al que más tiene que calefacciona su piscina en Punta del Este, en Rocha, en Colonia, y que tiene un buen pasar y una buena posición económica. Es decir, el subsidio nace para lograr lo que se llama la escalera de energéticos y poder que el que está en una situación de vulnerabilidad pueda escalar hacia otros energéticos. No es lo mismo el que está, por ejemplo, en un buen pasar económico que tiene varias propiedades y que utiliza el aire acondicionado, el supergas, gas natural para calderas y que a su vez utiliza para calefaccionar su piscina y no es lo mismo que el que tiene solamente para cocción, para calefaccionarse una garrafa de supergas de 13 kilos. Entonces, hay situaciones que no son equitativas. Entonces, lo que se está trabajando y desarrollando es alivianar ese costo, esa mochila que tiene ANCAP, para que eso no se traslade a los precios de los combustibles. Es decir, antes, en el viejo método, se cargaban los precios de los combustibles ese subsidio y se pagaba parejo todos por igual. Es medio peso más o menos por litro en gasoil y NAFSA si tomara en cuenta como parte del sobrecosto que implica el supergas. Estaríamos hablando tal vez de un poco más de esa situación en el aproximado. Lo que pasa es que la canasta, hay que diferenciar la situación de la canasta y los distintos productos que tienen ANCAP. Ahora, pero el ejemplo ese de la piscina que usted lo mencionó dos veces, se ha mencionado mucho en el último tiempo, pero lo cierto es que el supergas como fuente de energética, por ejemplo, para los hogares, para la cocción, se utiliza en el 91% de los hogares según el INE, o sea, es uno de los combustibles que la mayor cantidad de la población utiliza. Entonces, es difícil, me pregunto, es difícil cómo van a ser para diferenciar a los sectores de la población que pueden pagar un precio más alto de los que no pueden pagar un precio más alto. Bueno, a ver, se está trabajando sobre un método, como dije al principio, no hay ninguna definición. No, no, está bien. A ver, los precios de los combustibles, según los analistas económicos, estamos hablando de un 4,5% en los hogares. Obviamente que el supergas tiene una incidencia, se quiso históricamente pasar a la energía, es decir, para que todos los hogares tuvieran aire acondicionado, eso no es de un día para el otro. Por tanto, reconocemos y sabemos que el supergas es una realidad y aquellos más vulnerables... Son los que lo utilizan para calefaccionarse. Que lo utilizan para calefaccionarse y lo utilizan para cocción. Esos van a seguir manteniendo el subsidio. Lo que acá se hace es transparentar de lo que significa el costo. Y no es lo mismo, y no parecería justo, yo recién lo explicaba, de que el que menos tiene esté subsidiando al que más tiene, que tiene distintos tipos de energéticos en la escalera de energéticos. Entonces, lo que digo es, y lo que se entiende, es que hay que revisar esa situación y tal vez al que hay que ayudar más es al que va con la garrafita que carga por kilo, porque hay uno que va y carga y está pagando más caro todavía de lo que vale el kilo del supergas. Ahora, el corte se haría, por ejemplo, se podría hacer, entiendo que no está definido, pero por ejemplo, las opciones, se podría hacer por ingreso e incluso se podría bajar el supergas para las personas que más necesitan, además de subirlo para las personas que no lo necesitan. Se está trabajando sobre distintos estímulos, estímulos para los más vulnerables y obviamente hay gente que no necesita un subsidio, que son gente que está en un buen pasar económico y que tiene distintos tipos de energéticos. El más vulnerable es el que requiere más ayuda para poder en la escalera pasar a tener otros energéticos, y no solamente uno que utiliza para calefaccionarse y a su vez para cocinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es equitativos en el histórico social, porque socialmente se quiso hacer en el pasado, no se logró, y ahora lo que se está haciendo es, bueno, de qué manera se puede revisar para optimizar este costo que tiene hoy en casa. Ahí una pregunta es, ¿dónde se traza esa línea? ¿Cómo se define? Parece lógica el argumento de que no tiene sentido subsidiar para todo el mundo porque no todo el mundo de repente lo necesita. Ahora, el ejemplo de la piscina, que es válido, pero quizás no es el más feliz, porque también hay que ver cómo se distribuye el consumo de supergás en la población. Y ahí datos que daba, por ejemplo, la consultora Exante, indicaban que en el quintil de mayores ingresos solo se concentra el 5% del consumo de supergás, y en el quintil de más bajos ingresos es el 17%, y a su vez, entre los tres quintiles del medio, o sea, la población de clase media, media baja y media alta, está el 60% del consumo. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ¿dónde se va a establecer el límite hasta dónde va el subsidio? Si, por ejemplo, es solo para proteger el quintil de menores ingresos, o también va a incluir a otros quintiles de la población que también le dolería mucho que se aumente el precio de la garrafa. Yo lo dije recién y vuelvo a reiterarlo. Acá nadie ha dicho que se va a aumentar el supergás, sino que lo que se está trabajando es sobre un método de eficiencia para que al final de la cadena los precios no se trasladen al surtidor, porque en definitiva eso es lo que ocurría. ¿Al surtidor del... Para que eso no ocurra se va a aumentar el precio del supergás? ¿Para que no se trasladen después al surtidor? ¿Va a haber una diferencia en el precio del supergás? Lo que se está trabajando es sobre un proceso que logre equilibrar los costos que significa el supergás para ANCAP y que en definitiva esos costos no se han trasladado, como ocurrió en el pasado, al surtidor. Y que en definitiva toda la población no pague parejo y por igual los costos del supergás en el combustible. Entonces una garrafa que hoy vale 650 pesos, ¿no va a valer 1.400 pesos? No. Eso que se ha dicho no va a pasar. Es que lo que no puede pasar es que sea parejo para todos por igual. Pero puede llegar a pasar que una garrafa vaga 400 pesos en algún caso. Yo le diría que está todo arriba de la mesa y todo se está evaluando. No hay ninguna definición sobre el tema. Volviendo a la pregunta anterior que le hacía Nicolás, la clase media, que tampoco es un sector de la población, que le sobre el dinero para gastos energéticos, ¿puede pasar que les aumente el precio de la garrafa? Yo puse ejemplos muy diferenciales para mostrar, no es lo mismo el que tiene una situación y se calefacciona una piscina, aquel otro que tiene solamente un único energético. Pero usted ahí está hablando de extremos lo que pasa. Está bien, el punto intermedio hacia donde usted va es lo que estamos trabajando, en tratar de equilibrar, y como dije, no se ha definido, y eso va a llevar un proceso y no va a ser de un día para el otro, en el cual lo que hay que hacer es ayudar y proteger al que menos tiene, y obviamente la clase media, para que la escalera sea lo más justa y equitativa posible, y no que el de abajo tenga que subvencionar al de arriba, sino que sea al revés. Claro, o sea, ¿se quiere ir a hacer una lógica similar a la del precio de paridad de importación, o esto tampoco es así? A ver, significa un costo el supergas. El supergas se mantuvo durante dos años y medio sin aumento. Durante dos años y medio significa que en el acumulado, el aumento que hubo, que ustedes recién hacían referencia en el mes de junio, que fue el más significativo, que en realidad es una actualización de precios internacionales. Ese ajuste que hubo, lo que significa es que está por debajo del índice de salario medio, y que está por debajo del IPC en el acumulado de todo el tiempo que transcurrió. A veces se generan muchas interpretaciones sobre los precios de los combustibles. Ustedes lo decían, ahora están los nuevos precios que fija la UCEA, pero aún no hay ninguna definición sobre esos precios. Y en definitiva, lo que se está haciendo con el nuevo método es transparentar, decirle a la sociedad cuánto cuesta, cuando usted paga el precio de la nafta, de la super, de las gasolinas, cuánto paga de impuesto, cuánto paga de gastos o sobrecostos sociales que tiene ANCAP, que históricamente han sido así. Ahí está el GLP, el Portland, Alur, y todo eso requiere un X. Y es eso lo que aún no se ha fijado, que es cero. Es decir, si miramos los precios de los combustibles a nivel regional, ha aumentado. El mundo no nos ha ayudado porque por la pandemia, en una situación histórica, los precios, lo que ha pasado, se han mantenido en este periodo al alza. Y esa es la situación que ha vivido todo el mundo. Brasil aumentó en lo que va del año porcentualmente mayor de la situación de Uruguay. Quiere decir que Uruguay ha tenido un correcto y adecuado manejo de los precios. Si analizamos cómo se manejaban los precios antes, históricamente, tomemos el 2017, los precios se aumentaban de los combustibles, y ahí entra el GLP, 200 millones de dólares pagó la ciudadanía en surtidor por encima del precio internacional del crudo, precio paridad de importación. Y eso lo pagó la ciudadanía. Y lo que acá se está haciendo es transparentar a la ciudadanía cuáles son los costos, cuáles son las eficiencias, de qué manera podemos tender a que en el surtidor usted pague lo que un importador virtual traería hoy al Uruguay. La idea es que si baja, baja acá también. Por supuesto. Pero eso no es lineal. Eso no es lineal. Porque lo que ocurre, justo le contesto porque es importante, lo que ocurre en un día no es el promedio. Y nosotros analizamos 45 días para atrás. La fotografía que tenemos hoy es la de 45 días atrás, con un precio a 68 y hoy un valor promedio que está en el entorno de los 74, el valor del crudo. Durán, para que quede claro, porque es un tema que afecta a mucha gente y que está como los números que manejaba Nacho, es delicado el tema de los costos. Vamos a poner un ejemplo de una familia de clase media a la que el salario no le va a subir este año, por lo menos hasta enero del año que viene, cuando haya algún ajuste. Una familia que vive al día, digamos, que no está bajo la línea de la pobreza, pero que paga sus cuentas y no le sobra nada. ¿Podemos decir que esa familia va a seguir manteniendo el precio del Supergar como lo tiene ahora y que no va a sufrir aumentos? Yo le puedo decir que no hay ninguna definición y le puedo dar mi precisión, le puedo dar mi valoración. Mi valoración es que no. Ahora, hace poquitas, unas semanas, el Ministro de Industria, Omar Paganini, en el Parlamento, decía que no se iba a tocar el subsidio al Supergar, que era a muy largo plazo, que se estaba evaluando. Y ahora, de golpe, el director de OPP dice que se está trabajando en esto. Mire, yo no voy a comentar lo que dicen otras autoridades. Lo que le voy a decir es que hay una hoja de ruta trazada de cómo llegar al máximo de eficiencia. En esta sinceridad que tenemos, tal vez, llegado en la hoja de ruta al final, dentro de dos años, tal vez, o dentro de un año, lo que habrá que decir es que, bueno, esto está laudado o no hay soluciones. O lo que habrá que decir es que aquel, yo hablaba del ejemplo de las piscinas, pueden haber otros ejemplos, empresas multinacionales, que hoy se favorecen de este subsidio. Y tal vez no es lo adecuado, lo justo. Ahora, entonces, para ir pasando en limpio respecto al tema del supergás. Respecto al gasoil y la nafta, la definición que hay es generar esta transparencia donde los ajustes se van a ir haciendo en función del precio de paridad de importación y el factor X, y se da un plazo, que el factor X todavía no se está computando, no se está sumando, y hay un plazo de unos tres años, más o menos, que se ha definido el gobierno para ir reduciendo ese factor X y tratar de llegar a establecer una paridad de importación total con ese importador virtual. Con el caso del supergás, la hoja de ruta no está tan clara y cabe esperar que, si bien la filosofía es la misma que para el gasoil y la nafta, el proceso va a ser un poco más largo porque todavía no hay definiciones de cómo hacerlo. Correcto. Correcto. Perfecto. Bien, usted decía que estamos muy lejos todavía de que la gente se calefaccione con otro sistema, que no sea el supergás. Pero esa es una idea de las autoridades actuales, de ustedes, que eventualmente se pueda ir pasando a otro sistema de calefaccionamiento, sobre todo, más allá del tema de la cocción, el tema de la calefacción, para que sea más abarcativo y más generalizado y que no los sectores con menos ingresos utilicen más el sistema de calefacción con supergás. Es que, a ver, lo que hay que entender es que al que hay que ayudar es al más vulnerable y al que menos puede escalar en la cadena. Lo que también hay que entender es que no en forma inmediata todos pueden acceder a los electrodomésticos a comprarse un aire acondicionado. Y aparte te sube la luz también, ¿no? Exacto. Los estímulos que se generaban para que te pases a la energía eléctrica no es en forma automática para aquellos que menos tienen. Entonces, a eso es lo que hay que acompañar y acompasar para ayudarlos a que puedan escalar en esa cadena. Una duda respecto al razonamiento anterior que me quedé incompleto. En realidad, el factor X de las naftas y el gasoil incluye como componente el subsidio del supergás. Por lo tanto, no se va a llegar a los tres años con el factor X en cero si no se logró resolver el problema del supergás. A ver, el problema del supergás hoy son 100 millones de dólares para ANCAP. Ese costo, en lo que va del año, lo está llevando en la mochila ANCAP. ¿Bien? Y eso impacta en las finanzas y en la economía de la empresa. Ahora, esa es una realidad. Ahora, si el gobierno, que es quien define, o el Poder Ejecutivo define situaciones distintas, eso se verá a futuro. Hoy no hay ninguna definición en ese sentido. Ya yendo al tema de los combustibles de nafta y gasoil, como decíamos, la UCEAP publicó los precios de paridad de importación. ¿Eso deberíamos verlo ya reflejado en el surtidor el 1 de agosto? No necesariamente. Porque el Poder Ejecutivo, el Presidente y el Ministro, y Economía, el Ministro de Industria y Economía, se van a reunir, van a trabajar, van a evaluar la situación. Y obviamente que la decisión la toma el Poder Ejecutivo. Puede apartarse de lo que define la UCEAP, o puede mantener la realidad. Pero el espíritu de toda esta transformación era justamente transparentar y acompañar los precios de la UCEAP. O sea, sería una definición política a contrapelo de lo que había sido la definición inicial y el espíritu de esta transformación. Mire, la definición no pasa por ANCAP. Nosotros somos regulados. La definición la toma la UCEAP y luego lo eleva al Poder Ejecutivo y en definitiva quien decide es el Poder Ejecutivo. Pero estamos de acuerdo que si se diera de esa manera se iría contra la prédica del cambio en el sistema que se está proponiendo. Bueno, a ver, en una situación, si bien ahora estamos con un correcto manejo de la pandemia y empezando a salir de la pandemia, en una situación coyuntural y especial el Poder Ejecutivo decidió no aumentar. El mes pasado, que hubo un aumento muy leve, un ajuste de... 0,5%. Exacto, 0,5%. Cuando en la región hubo aumentos del 25% hasta 30% en lo que va del año, estos aumentos diferenciales llevaron a que el Supergas, por ejemplo, se mantuviera congelado. Y eso es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo correcta, a mi modo de ver, y que es para atender lo que hablábamos recién, la situación de los más vulnerables, los energéticos, de los que menos pueden acceder. Y esa situación se tomó. ¿Qué va a pasar en estos días? No lo sé. Claro, pero por ejemplo, hasta el mes de junio, cuando hubo ese aumento, es verdad que el Poder Ejecutivo lo congeló por un par de meses, o sea, no aumentó el precio de los combustibles, informando que era necesario aumentarlos, pero que mantenía el precio por la situación económica generada por la pandemia, pero después de golpe vino un aumento del 12%, que igual fue un aumento bastante importante, que afectó y que generó, obviamente, consecuencias en el bolsillo de la gente, en general, y también manifestaciones de diferencias con lo que se había aumentado en distintos sectores de la población, sectores productivos, me refiero. Está bien, pero lo que hay que analizar cuando hablamos de aumentos y de la situación de los combustibles es el viejo método y el nuevo método. El viejo método no seguía los precios internacionales. Es decir, que cuando el crudo bajaba, se trasladaba. En 2017, 200 millones de dólares pagó la ciudadanía por encima para hacer caja para ANCAP y para subvencionar muchas de las fiestas y del desarrollismo mágico que hizo ANCAP. 300 millones de dólares en Portland, 143 millones de dólares en la planta de cal, inversiones sin retorno históricas para el país, capitalización de 663 millones de dólares. Cuando yo hablo de los 200, lo pagó la gente en el surtidor, solamente en el 2017, a diferencia de lo que era el crudo internacional. Hoy el crudo está al alza, hoy no nos está ayudando. Ahora este método es transparente y justo, sí, el anterior era discrecional, se aumentaba por encima del precio internacional. Hoy la definición la va a tomar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, justamente el Presidente, el otro día cuando se enteró de una baja del petróleo, enseguida se comunicó con Paganini, con la Ministra, mensaje, bajó el petróleo. Eso es una señal clara de, bueno, baja el petróleo, hay que bajar. Es que yo estoy en línea con lo que dice el Presidente, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que el razonamiento no es lineal. Cuando decimos que tenemos los combustibles más caros, tenemos que comparar impuestos contra impuestos, históricos que viene con un lastre el país y la empresa, tenemos que comparar cuáles son los subsidios que en definitiva recaen sobre ANCAP, históricos, sociales, de sobrecostos. Entonces toda esa situación es la que hoy lleva a los precios de los combustibles y eso es lo que queremos transparentar. Y eso es lo que queremos ser justo. Es un momento, una coyuntura por la suba, sobre todo del alza del peso del petróleo que se ha dado, difícil para poder explicar ese cambio, ¿no? Es difícil porque, contestando también la pregunta, eso ocurrió un día. Fue una reunión que hubo en Austria, de la OPEP, y también la soja bajó. Pero fue un efecto porque es un commodity, porque es el mercado internacional que es el que manda, y es un efecto que se dio un día específico. Ahora, el promedio es que el crudo se ha mantenido al alza. Y esa es la realidad. Nosotros no ocultamos, nosotros decimos las cosas tal cual son, y tal cual se reflejan. Como decís tú, tal vez no nos está ayudando el mundo, la situación coyuntural, por la pandemia, por distintas razones, al momento de reflejar este nuevo método que es transparente, distinto del método anterior que era discrecional. Porque la ilusión y la discusión que se había dado, sobre todo en la campaña electoral, era que los precios de los combustibles iban a bajar, que Uruguay iba a ganar en competitividad. Es verdad, la competitividad, en la medida que acompaña el precio de paridad de importación, no es que se esté perdiendo competitividad, pero para el bolsillo de la población, el precio va aumentando, y eso se ha notado mucho. Claro, lo que pasa es que hay que ver el histórico. Hablábamos recién del aumento de julio, pero si miramos el histórico, el 2020 tracionamos sin aumento. Eso significa no aumentar, significa bajar. Yo sé que es difícil de entender esto. Pero tracionamos durante dos años y medio sin aumento en las gasolinas, en el supergás, tres años y medio sin aumento en el gasoil, y eso el gobierno cuando tenía, la administración actual, cuando tenía que corregir, dijo, bueno, estamos en pandemia, no es el momento, y se mantuvieron los precios. Luego vino la situación de la fijación de los nuevos precios y el nuevo método, y también se soportó la situación. La decisión del Poder Ejecutivo fue, estamos en pandemia, hay que atender una situación especial. ¿El factor X cuándo se va a empezar a contemplar en los aumentos? Porque ahora venimos subiendo solo por el precio de paridad de importación, pero hay un aumento que el gobierno se está guardando que también va a ocurrir. O sea, podría darse la situación de que el precio de paridad de importación baje porque baja un poco el petróleo, pero en realidad ya el gobierno aproveche en ese momento para incluir el factor X y que entonces el combustible no baje o no baje todo lo que debería bajar si venía subiendo como venía subiendo. Pero cuando hablamos de estos números, significa decirle a la ciudadanía lo que cuestan los combustibles. Todo puede ocurrir porque no se ha definido. Es una realidad lo del X. Hoy significa cero. Probablemente la población valore la transparencia. Pero de todos modos el precio aumenta igual. Es que el X se ha ficado... Es acumulado por los sobrecostos. El X es el sobrecosto, son los 2,97 pesos, que aún no se han reflejado en el surtidor. Y eso sobrecostos es los costos que tienen CAP históricos, sociales, Alur, GLP y Portland. Y esa es la realidad. GLP significa 10 veces lo que hoy se pierde en Portland. 10 veces. Y esa es la realidad. ¿Y eso se va acumulando al no trasladarlo a los precios? No, no. Lo que hay que hacer en algún momento, porque también hay que equilibrar las finanzas y esto debe analizarlo economía, porque los combustibles impactan, ustedes lo decían recién también, en todos los trabajadores, en la producción, en la sociedad, en los precios de la canasta básica. Entonces lo que hay que hacer es que Economía analice toda la situación y lo define. Pero ¿tienen una previsión de más o menos cuándo podría ser esto? Que el factor X se incorpore al precio del surtidor. Eso lo va a definir el Poder Ejecutivo. ANCAP, le cambio de tema. ANCAP, porque nos queda ya poco tiempo. ANCAP decidió acompañar a UTE en el tema de la demanda de gas. Usted ha estado también encargándose de este tema. Y presentó nuevos elementos en esta denuncia penal por el manejo de gas hallazgo. Concretamente para un poco informar sobre lo que ANCAP ha hecho en torno a este tema. ¿En qué se basa esta denuncia? Nosotros acompañamos la decisión de UTE. Entendemos que había que denunciar a la justicia, que la justicia se encargara de esta situación, de lo que pasó en gas hallazgo. Nosotros aportamos información y seguimos trabajando. Hoy estamos revisando 85 cajas y seguimos buscando elementos para poder trasladar a la justicia. Cuando la justicia nos llame, aportaremos toda la información necesaria adicional y siguen apareciendo cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Pero cosas son irreales. Por ejemplo, ahora estamos revisando y se pagaba con tarjetas corporativas perfumes para el Día de las Secretarias. Se pagaba con tarjeta corporativa viajes a Seúl, a Shanghai, a Holanda, que de hecho iban a un restaurante, Estrella Michelin, y pagaban los costos en esos restaurantes. A ver, rompe los ojos. ¿Eso era antes o después de que se sabía que gas hallazgo no tenía, la regasificadora no iba a tener cabida? Mire, hay gastos de todo tipo. Hay gastos del año 2016, hay gastos del 2014, son 85 cajas. ¿Quiénes los hicieron esos gastos? Los hicieron las personas de gas hallazgo, las autoridades, gerentes, gerencias, viajes que se hicieron. Los viajes se inician en el año 2007. Desde Ancap ya se promueven viajes en el año 2007. Lo que pasa es que acá se generó una ficción jurídica donde todo era público y se puso una empresa privada que era gas hallazgo, pero en definitiva era para el manejo de lo público. Y ahí se gastaba. Y hay ejemplos, hasta los medicamentos gastaban con las tarjetas. Es decir, nadie gastaba un peso de su bolsillo, de su salario, de los salarios que pagan en todos los uruguayos. Siempre compras personales. Sí, compras personales y siempre se imputaban a la tarjeta. Entre ellos fue lo de las entradas para las eliminatorias. Entonces, rompe los ojos. Entendemos que esa información debe estar en la justicia. Gastos arbitrarios, irreales. Nunca pasó un metro cúbico de gas. Nunca. Pero se gastaba cual si el dinero fuera infinito. Y el dinero es el dinero público de todos los uruguayos. Me da curiosidad ahora cuál es la política de la nueva administración de Ancap respecto a las tarjetas corporativas. O sea, que tanto se habló en el periodo anterior. Yo cuando asumí la rechacé inmediatamente. Fue lo primero. El directorio acompañó y todo el mundo en forma conjunta tomamos la decisión. Hoy gastamos con tarjeta personal y ese es el criterio que debe y debió siempre. Pero hay gastos de trabajo que ustedes se nos adjudican a la empresa. Corren por cuenta de la empresa. Los gastos que tiene que insumimos los directores los pagamos con la tarjeta personal con el bolsillo de cada director y después lo que existe es un viático que es por kilómetros que va en escala. Es decir, de acá a Bella Unión le voy a ejemplificar creo que son 3.000 pesos. Eso incluye hotel, alimentación y demás que tiene el director. No como antes, como dije, viajes en clase ejecutiva y distintos viajes que se hicieron que estamos revisando. Partidos de eliminatorias también. En Gazallago se gastaron partidos de eliminatorias entradas para partidos de eliminatorias de Rusia que fue en el 2016. Usted me preguntaba en qué caso. Ya se sabía que la regasificadora no iba a tener lugar. Argentina nunca estuvo. Siempre fue un pretexto pero nunca estuvo porque no hay un papel firmado de que Argentina iba a estar. En el negocio de Gazallago. En el negocio de Gazallago. Las denuncias son a Gazallago en general o también están pensando en algunas denuncias enviarlas con nombre propio. Lo que hizo UTI y lo que hizo ANCAP fue denunciar los hechos objetivos. Luego la justicia definirá quiénes son las personas que tienen que declarar y quiénes tendrán responsabilidad. Lo que sí lo hablábamos recién en los precios de los combustibles es transparentar. Es decir, las cosas como son. Y lo que pasó fue arbitrario, fue un perjuicio de la administración. ANCAP terminó pagando fines del 2018 6 millones de dólares porque subrogó una posición económica que tenía Gazallago porque le convenía cerrar esa deuda porque si no los intereses eran mayores. Se fijaron intereses al 5% cuando generalmente es al 2% los intereses. Es decir, todo era irreal. Era una gran fiesta. En esto que usted considera la fiesta ¿tienen calculado cuánto dinero hay en estos gastos como por ejemplo las entradas a la ceremoniatoria, los perfumes para la secretaria, el hotel? Estamos haciendo un relevamiento de todos los gastos. Ya le digo, es mucho el volumen de gasto. Si hay 85 cajas de gastos administrativos que estaban en la calle de la Cumparsita, bueno, estamos trabajando sobre eso. Ustedes agregaron en esta denuncia que presentaron hace algunos días en la justicia del crimen organizado, agregaron cuestiones ampliatorias del informe de PricewaterhouseCoopers que al principio se había dicho que era una auditoría, después se dijo que no tenía que no era una auditoría en sí, sino que era un informe que se había contratado por parte de ANCAP. ¿Qué opina usted de todas las críticas que se generaron en torno a ese informe en particular con algunas cuestiones que estaban planteadas de manera equivocada? Incluso el expresidente de ANCAP, Raúl Sendik, dijo que se había hablado de clases de piano cuando en realidad era el índice Piank y toda esa polémica que se generó. Usted me pregunta por el que habló de Piank. Sí. Bueno, sobre esa persona acabo de agregar todas las actas que dice el licenciado Raúl Sendik, son las que acabo de agregar a la justicia. La verdad que sin comentarios, porque un tema menor cuando todo era una gran fiesta y cuando se agregaba y se aprobaban borradores de fianzas solidarias soberanas para el país por millones de dólares para Gaza Yago y el que firmó como licenciado, bueno, que la justicia será la que resuelva ese tipo de situaciones. Ahí va a haber una denuncia con nombre y apellido también, como lo preguntaba Nicolás. Nosotros presentamos toda la información, toda la información que teníamos en nuestro poder la presentamos. Pero más allá de la crítica que usted está realizando a la persona en particular, los cuestionamientos que se hicieron al informe de PricewaterhouseCoopers, ¿usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque es un informe, es una auditoría de gestión, es un informe de auditoría de gestión de cómo se gestionaron y eso está en manos de la justicia, cómo se gestionó Gazayago y eso está en manos de la justicia. Eso es un puntapié inicial, a eso le hemos ido agregando información que fue la que agregó Ancap. Pero digo, cuestionar lo de Piank cuando se compraban frutos secos, clases de masaje, 16 mil pesos por clases de masajes de algo que nunca funcionó y que no pasó un metro cúbico de gas, ¿qué quiere que le diga? Diego Brand, vicepresidente de Ancap, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. A las órdenes. Muy amable. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa, tenemos mucho más para compartir en Desayunos Informales y enseguida regresamos.